Bueno, mi gente, vamos a ver para dónde me las invento hoy en nuestra bella isla de Puerto Rico. Bueno, mi gente, aquí estoy en Calle, Puerto Rico, en el barrio Quebrada Arriba. De aquí es que viene mi descendencia, o sea, ¿sí? Mis padres son de este barrio, Quebrada Arriba. Entonces aquí están los corderos, que es por parte de mi madre, y de Jesús, que es por parte de mi padre. De hecho, este camino donde estoy ahora mismo se llama Emérito Cordero, en honor a un tío mío que falleció, que se llamaba Emérito Cordero, hermano de mi mamá. Entonces aquí estoy por el barrio. Ahora mismo estoy pasando por el sector de los Barretos. Los Barretos. Seguimos por aquí, por el camino. Este camino, yo hace muchos años, como 15 años que no subo por aquí. Entonces cuando venía subiendo, me di cuenta que bajaban muchos carros, muchos carros. Y han hecho casas por aquí. Muchos de estos campos los han llenado de casas. Esto aquí era un camino antes, cuando yo era muchacho. Acá nos traían los padres de nosotros, en casa de los abuelos, de allá de Atorrey, y por eso que a mí me gusta el campo. Porque cuando nos traían, aquí es el sector rosado, dice ahí, que son de gente que yo conozco. Este, nos traían acá, entonces por eso es que siempre me ha gustado el campo, porque como nos traían de ese nene, en el verano. Y yo le cogí amor al campo, de verdad, por eso es que me gusta. Estoy subiendo por aquí, entonces por ahí hay una quebrada. Mírala, hay una quebradita ahí, antes estaba más, había más agua. Y por aquí para arriba, vamos a subir ahora. Yo le pasé por el lado, a la casa de un tío mío, que hace años que no lo veo, pero no había nadie, no vi nadie. Y de una tía mía, que son de parte de los corderos. Pero no había nadie ahí, seguí. Más arriba, hay otro tío que tiene una casa de veraneo. Y por ahí es que estaba la residencia de mis abuelos. Don Roma Cordero y Sabina Rivera. Ahora esto aquí es Los Rosados, esto es Los Rosados. Me acuerdo, uno de los principales aquí era, se llamaba Timo Rosado. Y había otro, no me acuerdo el nombre de los hijos, eran dos. Digo, eran más, pero yo conozco a dos. Aquí vamos subiendo, estas cuestitas están heavy aquí. Ahí me aguanto, miro. Vamos a subir ahora por aquí para arriba. Aquí vamos subiendo. Aquí ya mismo vamos a pasarle por el lado de... de una casa que tiene un tío mío. que es de los corderos también. Entonces, por ahí mismo era la finca de mi abuelo. De mi abuelo. Aquí estoy pasando. Estoy llegando ya, hace tiempo que no venía. Aquí, esta verja que está aquí, eso que se ve ahí, es la verja de la finca que tiene mi tío ahí. Es un solar, es un solar. Él tiene ahí una casa de veraneo arriba. Tiene piscina y todo eso. Está chévere. Se llama Arcadio Cordero. Le dicen callo. Venga con refrigeración. Entonces, ahí a la derecha, ahí estaba la finca de mi abuelo, ahí. Todo ese sector. Entonces, por ahí para adentro, es la casa del tío mío. Ahí estaba ese portón. Y esto aquí, había una señora que se llamaba... No es más arribita. Doña Ángela. Yo conocí a los hijos también cuando veníamos, que eran muchachitos. Ellos eran muchachitos también. Me acuerdo a uno que decían Papo, Carmen, Carmen Rivera. Había uno que se llamaba Miguel. Y Robert. Aquí en este sector. Aquí mismo era. A mano derecha vivía Doña Ángela Patriarca. Pero todo esto era camino aquí. Voy hoy en un carro. Entonces estoy grabando con la GoPro. Por encima del sonroof. No estoy en motorado hoy. Estoy en carro. Hay gente que a lo mejor son familias de ellos, pero no. Pero cuando yo era nena, imagínense. Aquí voy subiendo. Ahora voy a subir para el Cerro El Torito. De Calle. Esto es subiendo heavy. Para el Cerro El Torito. Esto aquí es uno de los pulmones de Calle. Y Dios quiera que se mantenga así, aunque ya hay mucha casa allá. Poco a poco. Van invadiendo. Aquí hay una pared. Doblo aquí a la derecha. Sigo subiendo. Aquí me paro. Como tengo... Estoy aguantando la GoPro con una mano. Tengo que manipular el vehículo con la otra mano. Un poquito. Difícil para dar curvas y todo. Aquí me paro. Mira esa casa que linda. Vean, hay mucha gente también que han comprado los terrenos y hacen casas bonitas. A veces con fines de veraneo. Con vistas al mar. Ahora con lo de Airbnb. Le sacan más dinero todavía. Aquí seguimos subiendo. Si me oyen afónico es que... Tengo un poquito de catarro. ¿Sabes decir catarro? Mi nariz tupida es lo que tengo. Más que tos, tos no tengo. Es como... Como no sé si fuera una arelia. Seguimos subiendo. Por aquí más arriba... Vive un primo de mi pai, de mi padre. Le dicen Pipo. Pipo. Más arriba de esta casa. Esa casa que está ahí a la izquierda, que es Cremita. Ahí vive... Y hace años también que no lo veo. Pero no se ve nada. Eso que se ve allá abajo es la autopista. Que va... De Salinas a Calleis. O de Calleis a Salinas. Viceversa. Entonces, seguimos subiendo. La última encuesta... La última... Encuesta es bien en Pina. La última. Hoy ando en un carro automáticamente. Pero yo creo que... Brega por ahí para arriba. Es un Sion, que es de la Toyota, que es todo. Fuerza y más. Seguimos subiendo. Miran todas las casas que hay. Hay mucho carro. Me he dado cuenta que... Que hay mucho carro abandonado. También en estos campos... Es más, no se ven ni zafacones. Yo me imagino que el trozo de la basura ni baja. La gente tendrá que subir la basura a un punto. Mira, ahí hay unas bolsas encima de un carro. Subirlas a un punto porque... No creo que baje trozos por aquí abajo. Esto es bien angosto. Y es... Cuesta a cuesta. Estoy subiendo. Esta es la cuesta más en Pina. Una vez cuando era nene, yo bajé esa cuesta. Y me esboqué. O sea, me esboqué, me salí, se me fue... Se me fue el paso y bajaba a las millas. Y abajo había un peñón. Por poco le meto el peñón y el tío mío detrás de mí. Miki, Miki, Miki. Miran esa casa. Esa casa se ve desde la autopista. Desde la autopista allá abajo. Y paré antes de llegar al peñón. Y él preocupado y yo bajé. Imagínate. No era de aquí. Seguí bajando como ligero, 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 ligero. Y se me fueron los pasos. Aquí estoy al lado, al frente de la casa que pasé por el lado ahora. Y aquí está la vista para el pueblo de Icayé. Esta casa llevaba aquí muchos años. Muchos, muchos, muchos. Y parece que los herederos, alguien la compró. Y la están... La están reparando. Haciendo la más moderna. Aquí le están tirando una cerca. Entonces, tienen tremenda vista para el pueblo. Voy a irme por el lado de acá. Aquí está la entrada. Y el frente. Esta casa se ve... Desde cuando uno viene de la autopista. Y todo eso que subimos ahora mismo. Yo hace años que no vengo por aquí. Muchos, muchos años. Mira, ahí está el pueblo de Icayé. Allá abajo. Eso está lleno de casas ahora. Todo ese terreno. Y aquí siempre han habido... Reces. De años, de años, de años. En todo el terreno que hay. Allá abajo se ve... Salinas. Ahí se ve la autopista. Que va para la de Calle y a Salinas. Estamos... Esto es lo que le llaman el Cerro El Torito. Por ahí fondo subí. Ahora mismo. Esa carreterita por ahí, desde allá abajo. Desde el cajo prendido allí. Desde allá abajo. Y aquí está parte de la casa. Por este otro lado. La están remodelando. Pero esa parte ahí, eso era de viejo. Todo ese relleno que se veía. Eso era la estructura vieja. Bueno, vamos a seguir por aquí. Bueno, aquí le voy a coger un video ahora. Con la cámara. Con zoom. Esa es la autopista. Que va para Salinas. Irá para allá. Estamos bien altos. Mira cómo se ven los carros de pequeñito. Primero voy a hacer calma. ¿Ven? Estamos en el Cerro El Torito. Entonces. Para acá es Calle. Digo. Para acá. Ahí está el pueblo de Calle. Miren, aquí es el caserío. Creo que se llama Luis Muñoz Morales. ¿Vieron ahí? Entonces. Ahí está. Parte del pueblo. Aquel es. El estadio de pelota. Aquel allí de San Cristóbal. Y ahí tenemos a Calle. De bajar un poquito más para abajo. Para tener mejor vista. Bueno, aquí estoy ahora. En el solar de la casa. Esta es la vista que ellos tienen aquí. Me imagino por la noche. Fíjense. ¿Eh? Entonces por este ladito aquí. Aquel es el hospital Menonita. Yo creo. De Calle. Aquello allí. Eso. Era la consolididad. Ahí hacían tabaco. Cigarro. La consolididad. Cigarro. Era la gente. Los años que estaba operando. De Calle. Trabajaban ahí. Cuando se montaban en las huevas públicas. Una peste a cigarro que tenían. El autopista ahí. Ahí están. Entonces. Ahora voy a hacer aquí un videíto. de la casa. De la casa apuntando para el lado norte. ¿Ve? Entonces cuando usted viene de... Cuando usted va bajando de Salinas. Para la calle. Y por algún vehículo. Mira a mano derecha. Para la montaña. Y va a ver esa casa. Esa casa se ve. Bueno. Voy a seguir para adelante. A ver qué más grabo. Por el campo de Calle. Estamos en el cerro. El Torito. De Calle. Por eso. A los. A los. A los. A los callellanos. Al equipo pelota. Sobre todo. Le llaman los Toritos. Pero es referente a este. Este es el. Donde estamos ahora mismo. Bueno. Aquí vamos bajando ahora. Hacia la salida del camino hacia el final. Más abajo hay una escuela. Que le vamos a pasar por el lado ahora. Aquí había uno. No me acuerdo del apellido de él. Ellos tocaban música. De guitarra cuatro. Entonces. Aquí está la escuela. Esta escuela era. De primero. Creo que hasta octavo grado. No era noveno. No. Yo creo que no había noveno. Se llamaba. Redford G. Tower. Un nombre en inglés. Eso que está ahí. Era los salones de. De. Artes industriales. Artes industriales. Y en otro lado estaba economía doméstica. Que le enseñaban a las muchachas. Y a los muchachos. Artes industriales. Carpintería y todo eso. Entonces. Esta es la escuela. Está abandonada. Y yo pienso que a la larga. A la larga. De verdad. De hecho aquí. Ajazaron con casi todas las escuelas. De. Ponle que había. No me acuerdo el número. Pero. Bajaron como un. 60% de escuelas. Eliminaron. Entonces. Este. Eso fue un acto de corrupción. Que había en Puerto Rico. Aquí. Que pasó. Y sacaron cuanto a escuela. Habían. Se lucró medio mundo. Pero. A la larga. Yo creo que vamos a terminar. Sin escuelas. De verdad. Porque ya. Con los cursos online. Ya todo es online. Lo hacen este. En las casas. Homeschooling. Entonces. Pues. No sé. Como que. Vamos en camino a eso. De verdad. Ya te gradúas online. Haces el curso. Te dan unos exámenes. Ya como que presencial. Eso va a ir desapareciendo. Ya aquí casi está así. Sí. Y. No sé. Porque en. 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 Muchas universidades de todo. Tú tienes que hacer el curso. Tienes que estar presencial. En médico. Tienes que hacer práctica. ¿Sabes qué? No se va a ir de todo. Pero. Pero. Creo que más. Como los primeros grados. Que no son. Este. Estudios de destreza. Sino de. Más teoría. Como que los van a ir eliminando. Vamos en camino a eso. Esto es acá arriba. Ya esto es de la altura. La hice en la altura. Pero también el torito. Todo esto acá arriba. Ya aquí llegué. A la carretera 15. Entonces. Me voy a parar ahí. Voy a virar aquí. Esto es una. Era una torrefactora. Voy a virar. Le digo ahora. Una torrefactora. De ahí. Del café. El torito. Y los dueños eran. Feos. De apellidos feos. Eran españoles. Pero eso estoy hablando. Del 1900. Olvídate. Por ahí para abajo. Ellos estaban ahí. Cuando mi padre era muchacho. Imagínate. Ellos estaban. Bueno. El video se está terminando. Recuerde suscribirse. Darle like. Y compartir. Seguirme. En todas las redes sociales. Como Jacaranda de Jesús Cordero. Estamos en Calle. En la ciudad de los toritos. La ciudad de las brumas. Ahora voy bajando. Para mi hogar. Pero quería venir por aquí. Hace un año. Quería hacer un videito. Pues por donde. Venía a vacacionar. Me gustaba mucho. Los terrenos. La finca. El campo. Todo eso. Pues nos vemos mi gente. Cuídense en Será. Hasta la próxima. Hasta la próxima.